Yo veo en tus ojos, tu cabello brilla más Y luces más altos, y tu piel te viste bien Pero me has olvidado, me has olvidado, me has olvidado Y no lo sabes, solo no te puedes salvar Youест tanto lubruch el amor Y no lo sabes, solo no te viste bien Y no lo sabes, solo no te puedes salvar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!